Una huelga de hambre siempre trae consigo consecuencias. Quienes asumen esta protesta pacífica lo hacen con la certeza de exigir lo que para ellos es un acto de justicia. Del otro lado de esta difícil situación están los familiares y amigos. Las muestras que se dan en común son el apoyo y el respeto. No ha sido fácil. Como familia nosotros hemos tenido que recomenzar. Mucho dolor, mucha tristeza, mucha impotencia, pero también mucho orgullo, mucho orgullo de haber estado ahí. Hoy por hoy, indudablemente que esto me ha pegado mucho, pero las huelgas de hambre tienen una simbología muy grande. Leopoldo y Daniel lo están haciendo por la causa de Venezuela. La interesa, la paz espiritual y el ser fiel a las convicciones propias son elementos comunes entre quienes asumen el ayuno prolongado. Franklin siempre decía que ese era su humilde aporte para la justicia de nuestro país. Y para que no le pasara esto a ninguna otra familia. Ahora Leopoldo lo toma con una dignidad y una fortaleza. En ningún momento se ha quejado con nosotros ni del tamaño de la celda. Le dijo, si esto es lo que toca, esto es lo que toca. Viendo el presente con la perspectiva de lo vivido hace más de cinco años, Elena Rodríguez de Brito considera que una huelga de hambre no es el camino acertado. Sin embargo, los apoya. En la situación que está en nuestro país no creo que sea una solución. Respeto su decisión y estamos con ello. Daniel Saballo ya supera las 100 horas en huelga de hambre. Por su parte, Leopoldo López suma más de 72.